Después de haber descargado e instalado las dos últimas actualizaciones de Dialuz Evo 10.1, pienso que estamos al día y en un buen momento para ver sus novedades. Entonces, en este tutorial les voy a mostrar que tiene el nuevo Dialuz Evo 10.1. Bueno, con esta nueva versión, encontramos cambios desde la pantalla de inicio. Aquí agregaron el recuadro novedades, con acceso a noticias y publicaciones hechas por Dial en su página. También, en la parte superior derecha, agregaron dos accesos directos. El primero a la izquierda es hacia LightShift, un sitio creado recientemente, en donde diseñadores, ingenieros, arquitectos y expertos de iluminación ofrecen sus servicios. Y el segundo es hacia el buscador de luminarias online, LoonSearch. Cabe destacar, que estos dos accesos los van a tener disponibles en su ventana, siempre que estén trabajando online. Bien, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería, y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialuz Evo. Ok, otra novedad de esta versión, es que solucionaron el problema que surgió en Dialuz Evo 10.0, cuando cargábamos algunos modelos desde el catálogo de objetos. Por ejemplo, hay que observar el sofá LC2 piel, desde la versión 10.0, y aquí el mismo sofá desde la 10.1. Como pueden ver, en esta última versión se aprecia íntegro y sin errores. Bien, continuamos y pasamos a ver el cambio más significativo de esta actualización. Nos movemos a la pestaña Luz y clic en Seleccionar. Aquí observamos un cambio completo en la interfaz de esta ventana. Anteriormente estaba dividida en cuatro pestañas, y ahora encontramos todo en una sola, la cual está dividida en dos recuadros. El primero se nombra Mis Marcas, en donde tenemos todos los plugins que estén instalados. Recordar, que en versiones inferiores, los encontramos en la pestaña Catálogos. Y el segundo recuadro se nombra Luminarias, que está estructurado de la siguiente forma. Arriba tenemos la organización. Mostrar solo las lámparas favoritas. Mostrar solo las lámparas del proyecto. Mostrar solo luces de emergencia. Mostrar solo lámparas de los miembros de Dialucos seleccionados. Por ejemplo, si seleccionamos Iguzini, solo veremos las luminarias de este fabricante que hayamos utilizado en nuestros proyectos. Y por último, mostrar solo lámparas del tipo de montaje seleccionado. Un poco más a la derecha, tenemos otras opciones de organización. Por fecha de utilización. Por nombre de la luminaria. De las marcas. Por cantidades. Por flujo luminoso. Potencia de conexión. Temperatura del color. Por tipo de montaje. O luminaria de emergencia. Y mediante esta flecha que tenemos al lado. La clasificamos en orden descendente. O ascendente. Ahora, debajo en la esquina inferior derecha. Están las vistas. Sencilla. Detallada. O de icono grande. Y para finalizar en la esquina inferior izquierda. Tenemos la comparación de las luminarias. Que anteriormente la encontrábamos aquí donde está la nueva función. Enviar consulta. Y al lado de comparación de las luminarias. La herramienta de importar archivo de luminarias. Que en versiones anteriores. La utilizábamos desde el recuadro luminarias. Bien. Terminamos con seleccionar. Y llegamos a la última novedad. Pasamos a objetos de cálculo. Al icono planos útiles. Y en configurar los resultados por su uso. Ahora podemos cambiar de un resultado adaptable. A un resultado basado en la cuadrícula estándar. Según la norma EN 12464-1 y-2. Bueno. Si han realizado proyectos con esta versión. Los invito a que dejen su opinión en los comentarios. También. Si les ha gustado el video. Denle me gusta. Y sigan aprendiendo sobre Dialux Evo. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día. Y nos vemos en un próximo video.